Todo lo que es tecnología, a los chicos les interesa muchísimo. A algunos les interesa simplemente por curiosidad y después se dedican a otra cosa y otros descubren que es su pasión lo que les gusta, que en el fondo es lo que nosotros buscamos, que descubrir a aquellos chicos que tienen pasión por la tecnología y les encanta todo esto que vos vas a ver alrededor de chicos tirados en el piso, armando robots, armando juegos, jugando con motores y todas esas cosas están acá alrededor. Dependiendo la edad de los chicos, el taller de 6 a 9 es más lúdico, trabajamos mucho con la imaginación, con qué se podría hacer, cómo podría ser un avión que vuele, entonces le ponemos hélices y motores. Para los chicos más avanzados vamos más a los conocimientos de robótica y de programación y después tenemos para los de colegio secundario, talleres más específicos de divulgación de tecnología como realidad virtual, programación, robótica, sistemas de control y varios talleres más.